A los jóvenes señoritas, todos los hermanos que se encuentran allá Para que se sigan usando a través de estas alabanzas Así que le seguimos cantando y alabando el uso negro de nuestro Padre Dios Póngase de pie, juntamente le damos la honra Y tu Padre Dios Y a su nombre Gloria Y quien vive Cristo Oye que mi son ¡Gracias! 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 Llena mi vida de tu papá, llena mi vida de tu papá, que te divino de tu papá. Llena mi vida de tu papá, llena mi vida de tu papá, que te divino de tu papá, que te divino de tu papá. Le regalamos siempre las fuertes palmas a nuestro Padre Dios, y sobre todo también a nuestra Madre, la Virgen María. También saludamos a las señoritas que acá están presentes, muy felices, contentes, ¿verdad? Lanzando en la presencia de nuestro Padre Dios. Amén. Y a su nombre, y a su nombre. Y para todos los jóvenes que están presentes, un grito de júbilo. Yo quiero escuchar todos los voces, con ese canto, que nosotros hemos cantado también, amén. Muy conocido, para que todos vas a cantar. Un grito de júbilo. Ahora solo seis. ¿Qué está pasando? Ahora mi coro, vamos. Ahora el pueblo, el señor tiene que escuchar. La, 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 la. Y viene mi orquesta para seguir cantando al Dios poderoso. Quiero cantar una linda canción, aquel que me da canción, quiero cantar una linda canción, aquel que me da canción. Este amigo Jesús, te amo,cken, La, 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 la... Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, nuestra, la, 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 la,. Quiero cantar una linda canción Aquel que me da canción Quiero cantar una linda canción Aquel que me da canción Ese amigo Jesús Ese amigo Jesús Eres Dios Eres amor y libertad Con él me encontré La felicidad ¡A mi coro! ¡Lai, lai, 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 lai. ¡Lai, lai, 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 ¡Muy bien! 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 Amén, nos estamos gozando ¿verdad? así que agradecemos este tiempo y dejamos el tiempo a nuestros hermanos que están coordinando, amén ya no ahora si ya se les nota que ya no seguimos a ver quien vive y a su nombre entonces en esta hora de la tarde pues hermanos y hermanas rápidamente